He vuelto Bueno, como ya he dicho, estoy de vuelta La verdad es que os estaréis preguntando ¿Qué coño hago aquí? Si la caída de mi vídeo era una mierda El sonido de mi vídeo era una mierda Y yo tengo la gracia en mi culo Sí, yo me estoy preguntando lo mismo Pero al parecer hay gente que le ha gustado Sí, señores, hay gente más rara que yo en el mundo Y bueno, como no me esperaba que le gustara a nadie Pues no tenía pensado más temas La verdad, no tenía pensado un tema Así que esto es totalmente improvisado Lo podéis ver porque no me explico con claridad Y parezco gilipollas También hay que apuntar que son las 4 y media de la mañana Y que tengo un poco de sueño Ya que resulta que hoy me levanté a las 8 de la mañana Y acostándome a las 6 de la mañana Para coger un bus Y no llegué para coger el bus Así que perdí tiempo de ducharme Perdí tiempo de vestirme Y todo eso para nada Y como ya explico No me esperaba que le gustara a nadie Así que no he pensado tema Y... Podría hablar de Eurovisión Pero qué me vais a decir de Eurovisión Hemos vuelto a hacer el ridículo La verdad, yo no es por mal Pero... ¿Qué coño se había fumado el tío cuando...? O sea... Que me quiten lo bailao Y ahora que me quiten, que me quiten, que me quiten lo bailao Yo pensé que con Bloody Mary de las ketchup Y el... El chiquichiqui mola mogollón Creo que con eso ya habíamos aprendido que... Haciendo canciones gilipollas no íbamos a llegar a ningún lado ¿Qué fue de esas épocas doradas de Eurovisión? Living a Celebration Esas canciones, ese la, 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 la de Maciel O sea... ¿Qué fue de eso? Y ahora hablando en serio Yo creo que España debería replantearse muy bien a quien mande Eurovisión Yo no lo quise ver por vergüenza ya O sea, ya cuando me dijeron Eh, hemos quedado de penúltimos Yo dije, vale No os lo esperabais Vuelvo a repetir Que me quiten, que me quiten, que me quiten lo bailao Claro que sí Cata todo el espíritu del festival de Eurovisión No es por mal, pero yo creo que nos merecíamos el último puesto Yo no me quiero imaginar quién está en ese último puesto Y bueno, esto es cosa de España De lo que vote la gente Yo no sé, o sea Te gastas un euro cincuenta en mandar un puto mensaje Hazlo bien, coño Hazlo bien, es por España Joder, dignidad Es que, 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 que no es tan difícil Es que, 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 que no es tan difícil Si en España tenemos buena música ¿Queréis encontrarla? O sea Hay patadas grupos españoles buenos Y que son famosos en el extranjero Y mandamos a ¿Qué coño estáis pensando cuando votáis? O sea Para eso no votéis, ya está ¿Estáis amargados? ¿Tenéis un mal día? Meteros en cama Pero no votéis No votéis, por Dios, Eurovisión y menos O sea Es un euro cincuenta de ese mes Si lo gastéis en eso Pero bueno Voy a pasar del tema Porque si no Me caliento y se me va de la pinza Y Bueno No sé Creo que el siguiente tema Más hablado fue de política Pero, o sea Paso de hablar de política Y menos por aquí No Todo el mundo sabe lo mucho que jode Que pasen los coches Por debajo de tu balcón Y te estás estudiando y Tarán, tarán, tararararán O sea, no, no Y menos que hagáis remises ¿Por qué hacéis remises de la canción del PP? ¿Qué crees? ¿Que me la voy a poner de politón o no? Políticos Yo os pido dignidad Porque sé que no Es imposible Pero Joder No nos llenéis la calle de mierda Ya es bastante asqueroso Tener que pasar por una calle Y encontrarse todo pavimentado Con vuestras caras Para que un par encima Un maldito coche Vaya con música Chunda, chunda Y representándos Bueno, como lo habréis notado Estoy tirando como un chicle De todos los temas que puedo Pero es imposible Largar más este vídeo Así que Comentarios Suscribiros si os gusta Yo prometo dar más Porque este vídeo La verdad Me ha parecido un poco mierda Pero es que llevo Intentándolo como dos horas Y estoy súper cansado Y bueno Si no es mucho pedir La próxima vez Me gustaría tener vuestro apoyo Vuestra ayuda O sea que Si no es mucho pedir Repito Ponerme un comentario Con el tema del que queréis que hable Y yo pues encantadísima Hablaré de ese tema No, hablaré del tema Y bueno Despedirme Y volver a dar las gracias Por todo este apoyo A todas esas personas Que están ahí Y todas esas personas Que ven los vídeos Que se molesten En buscar y ver el vídeo Aunque el vídeo sea más malo Que decirlo Pero bueno En definitiva Gracias Y bueno Espero que Que este vídeo sea una mierda No se impide ver más Y bueno Un saludo Y Chao Chao